Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal. Hoy toca vídeo para hablar de series Marvel. Ayer, como sabéis, se celebró la típica reunión trimestral para ver los resultados de Walt Disney. No hubo ningún anuncio oficial, era algo bastante previsible dada la situación, pero sí saltaron una serie de rumores, pues dignos de mención, porque además han actualizado el estado de algunas de las series de Marvel para Disney+. Son algunos titulares interesantes, no hay ningún detalle concreto, nada especialmente revelador, pero sí lo suficiente para traer un vídeo. Así que nada, vamos a hacer un repaso muy rápido, como siempre intentando no relearme demasiado, ya sabéis que soy muy dado a eso y se me acaban quedando vídeos muy largos, pero bueno, vamos a intentar ir al grano, así que directamente vamos a la intro. Como decía, hubo ayer, bueno, anoche, la reunión trimestral de Disney, os hice la entrada recopilatoria, resumen, de las principales noticias que se dieron en esa reunión. Ya digo, nada nuevo, básicamente están sin fechas, no saben cuándo van a poder retomar todas las producciones que tienen en marcha y está todo en el aire, o sea que en ese aspecto no hay nada nuevo. Lo que pasa es que paralelamente diferentes insiders fueron dando titulares y noticias de cosas que van sabiendo. Una cosa oficial que sí sabemos es que el guión de la serie de She-Hul, que está realizando Dana Schwarz, o como se pronuncie, pues está terminado. La propia guionista hizo un tuit comentando que había terminado lo que es el trabajo del guión y de hecho se ofrecía a cualquier proyecto que le pudiesen ofrecer para escribir, ¿no? Paralelamente a esto, se comenta que también la serie de Moon Knight tendría el guión escrito, es decir, que estaría ya terminado. ¿Eso qué significa? Pues que las dos series están listas para empezar a rodarse, salvo que Marvel decidiera darle algún repaso, alguna revisión al guión y se retrase todo mucho porque a lo mejor no le gusta, haya que hacer un cambio muy sustancial, muy importante o algo así. Pero bueno, en principio todo va viento en popa para empezar a rodarse en cuanto sea posible. No sería de extrañar también que se empiecen a mover, se empiecen a anunciar nuevos proyectos en las próximas semanas, meses, dado que ya se va terminando todos estos guiones de series que teóricamente tendrían que estrenarse aproximadamente en 2022 o en 2023. Junto a esto tenemos otros titulares, sobre todo muy interesantes, por una parte que es el tema de invasión secreta. Como sabéis, en su día pues empezaron a saltar muchos rumores de series que estaban en camino y se dijo que había una serie o un proyecto en concreto dedicado a invasión secreta, es decir, que no iba a ser un arco que afectase a diferentes proyectos, sino que iba a tener su propia entidad. Paralelamente a eso también sonó que iba a haber un proyecto dedicado a SWORD, pues esa agencia espacial que existe una... para hacerlo pues muy... simplificándolo muchísimo, una especie de chill pero en el espacio, ¿vale? No es exactamente igual, pero bueno, por ahí no podemos asimilar la idea. Básicamente ahora lo que se confirma es que estos dos proyectos serían lo mismo, es decir, no hay una serie dedicada a SWORD, sino que SWORD sería una parte de la serie de invasión secreta, que además se va a titular como tal, como invasión secreta, el arco de los cómics, y que todo esto va a enlazar con Capitana Marvel 2, donde nuevamente los Skrulls van a ser protagonistas, es decir, vamos a seguir viendo cuáles son los problemas que hay con los Skrulls. Recordemos que una de las cosas más criticadas que hubo con Capitana Marvel 1 es que pintó el lado más bueno de los Skrulls, sobre todo también se continuó eso con Spiders más lejos de casa, los pintó como una especie pues un poco pacífica, ¿no? Y les vio que al final eran unas víctimas y no tenían ese lado tan despiadado. Rápidamente, de manera extraoficial, aclararon que eso no era así, que había pues como ocurre en la Tierra, como ocurre con los humanos, pues hay personas buenas y personas malas, ¿no? Pues hay Skrulls buenos y Skrulls malos. Seguramente Capitana Marvel 2 va a empezar a mostrar el lado más malo de los Skrulls y cómo todo eso va a enlazar con Invasión Secreta. Ahora mismo no hay fecha para este proyecto de Invasión Secreta, pero sí sabemos que Capitana Marvel 2 se va a estrenar en julio del 2022. Por tanto, como se dice que la serie de Invasión Secreta va a conducir a Capitana Marvel 2 a Invasión Secreta, pues es inevitable que se estrene antes, ¿no? Y es fácil que llegue a finales mejor del 21 o a lo mejor principios del 22 para dejar así el tema muy candente para que esté todo listo para julio del 22. Por tanto, esta serie se debería empezar a grabar como muy tarde, pues el año que viene, asumo, o a lo mejor en verano del año que viene, o algo así para ir con los plazos más o menos justitos, pero bueno, suficiente para que les dé tiempo. De todas formas, ya digo, no hay ahora mismo fechas y si dicen que esta serie de Invasión Secreta, pues sería una de las próximas que se van a anunciar de manera oficial, que se dice que habría unas tres o cuatro aproximadamente series que podrían anunciarse muy pronto. Otro rumor interesante es que resurge la idea de una serie de Ironheart, que esto ya lo hemos comentado muchas veces en el canal, esto se ha dicho también muchas veces en el pasado, que había un proyecto de Ironheart. Bueno, pues parece ser que sí, que el proyecto este va adelante y que de hecho se va a rodar el año que viene, en 2021. Por tanto, asumo que esto sería una de esas tres o cuatro series que estarían por anunciarse de manera oficial por parte de Marvel. Otro rumor que resurge con mucha fuerza es que América Chávez va a tener series, recordemos que esto empezó a sonar pues el año pasado y este mismo año, a principios de año, conocíamos, o por lo menos se decía, que la serie va a guardar relación con Doctor Extraño 2 por todo el tema del multiverso y parece ser que sí, que esa relación existe entre serie y película y de hecho, dado el retraso que tiene Doctor Extraño, pues la serie de América Chávez se va a acabar retrasando también y posiblemente no la veamos hasta 2023. Recordemos que Doctor Extraño no se estrena hasta marzo del 22, por tanto, si esta serie ya va a llegar al 23, pues es lógico pensar que los acontecimientos que veamos en Doctor Extraño van a ocasionar o van a dar pie a esta serie de América Chávez, no se van a establecer unas bases que se van a explotar en esta serie de Disney+. Sin embargo, yo creo que el mayor bombazo de todos, la mayor sorpresa de todos, es saber que se está hablando de un proyecto de Ghost Rider. Se dice que dado el retraso de América Chávez, se han empezado a acelerar o agilizar los pasos o los trámites para un proyecto de Ghost Rider. Esto es algo que, bueno, pues ha estado un poco en el aire, pero no se ha llegado a confirmar nunca, pero ahora sí se apunta con bastante fuerza de que hay un proyecto en concreto, una serie sobre Ghost Rider. Esto nada tiene que ver con el proyecto que había de Hulu, de utilizar el Ghost Rider que ya vimos en Agentes de Chile y dedicarle su propia serie. Ese proyecto está completamente muerto, se quedó de lado y la idea sería hacer un nuevo proyecto que encajaría ya en la división de Marvel Studios. De hecho, este proyecto sería el que explicaría por qué no se ha metido más presión por hacer aquella serie de Ghost Rider de Hulu. Allí recordemos que aquel proyecto se canceló por diferencias creativas con Hulu y finalmente no se ha llevado adelante y seguramente si Kevin Feige tenía esta idea para hacer una serie de Ghost Rider, ha preferido dejar de lado aquel proyecto que fue más bien una idea de Marvel Television antes de que formase parte de Marvel Studios y ha decidido darle su propia idea con su propia forma para que encaje en el actual UCM. Por lo tanto, yo creo que este es el mayor bombazo de todos el saber que hay un proyecto en marcha de Ghost Rider y además que va a llegar antes de lo previsto que no sabemos ese previsto cuando, no sabemos esa fecha que es, pero bueno, si la idea es que se ha tenido que adelantar por América Chávez, pues posiblemente la tengamos a lo mejor para 2022 la serie, incluso el mismo 2023 para encajarla también con lo de América Chávez. Ya digo, novedades bastante jugosas, bastante interesantes sobre las series. Evidentemente nos gustaría tener algo oficial que nos dijesen ya exactamente si va a haber retraso, por ejemplo, de Fargo and the Winter Soldier, algo que de momento guardan silencio o que confirmasen cuáles son esas tres o cuatro series que oficialmente van a venir a los próximos años, que vendrán después de la de Moon Knight o la de Chihul, todas esas que están en proyecto, pero bueno, menos da una piedra, como se suele decir y agradecidas son estas noticias y estas otras series que están en marcha. Bueno y hasta aquí el vídeo chicos, nada más que comentar, era un vídeo muy rápido, más bien eran titulares, más que entrar en profundidad, cuando todo esto esté un poquito más formado y tengamos algo más de las series y lo que va a pasar, pues actualizaré ese vídeo que hice de relaciones de películas y series con arcos por darle también un poquito más de entidad, que eso se me va quedando antiguo y me gustaría ir llevándolo un poco al día por seguir con vosotros ahí especulando sobre qué podríamos ver en el UCM en los próximos años. Y nada más, nos seguimos viendo y ya sabéis, dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Un saludo, adiós. ¡Suscríbete al canal!